muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos con forza horizon 5 vamos a seguir desgranando la información que nos está dejando el e3 2021 menudos bombazos que ha soltado xbox en su conferencia en este momento vamos con forza horizon 5 uno de los grandes uno de los potentes es un pedazo de juegazo y qué más se puede decir aparte de eso así están están mal de la cabeza vienen a llorar porque forza horizon 5 va a 30 fps y luego se echan a reír y es que esto es de lo que no hay de dónde salen estos individuos que por cierto de indín 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 candidato al iluminado semanal que lo sepas de dónde salen estos individuos pues ni más ni menos que salen de la prensa vienen informándose de la prensa y claro vienen con estas ideas vamos a ver lo que dice la prensa sobre forza horizon si nos parece mal porque es interesantísimo vamos a verlo por aquí forza horizon 5 detalla sus requisitos mínimos para su versión de pc no son exigentes no es demasiado exigente visteis lo que fue el evento para no es exigente hombre el nuevo título de conducción presentado en el xbox y betesda game showcase revela sus requisitos para poder jugarlo en ordenadores no está mal no está mal ojo que es una buena noticia que no consuma muchos recursos de pc que no pida verdaderas locuras para poder mover el juego pero esto de que me vengan diciendo que no son exigentes los requisitos mínimos para su versión de pc como dando a entender que no es para tanto oye creo creo que se está diciendo por mal camino creo que se está pasando de hecho y vamos a ver otra por aquí que aquí es donde viene la gente aquí es donde vienen estos iluminados forza horizon 5 tendrá un modo de rendimiento que permitirá los 60 fps en xbox series x series s es decir dejando caer en cuenta que irá a 30 en uno de los modos verdad forza horizon 5 un nuevo título de conducción anunciado en el xbox y betesda game showcase podrá ejecutarse a 60 fps en uno de los dos modos de rendimiento no está mal así bien esta gente después son así los iluminados son así no hay por qué buscarle explicaciones bueno vamos a ver pues muy bien muy bien esta gente lo que me está diciendo tanto los iluminados como la prensa que está mal que esto que está haciendo microsoft esto que está haciendo xbox con forza horizon 5 vamos a ver unas imágenes si nos parece mal hacemos por aquí preparadas vamos a poner las imágenes aquí empiezan en el desierto fijaos en esto bueno esto es más bien una cinemática en el desierto y tal voy a poner cuando empiezan a jugar cuando empiezan en play de bienvenidos a méxico eso está guapísimo esa parte me encantó bienvenidos a méxico aquí es cuando empieza aquí es cuando empiezan y es que fijar cómo se ve cómo se ve de espectacular este videojuego es impresionante es impresionante el nivel de detalle que tiene y los incluso vosotros al canal oficial mirarlo en la mejor resolución esto es una pasada lo digo así de claro lo que esta gente se está olvidando empiezan a achacarle cosas al juego el jugo irá a 30 fps ya xbox no es para tanto como decían lo están empezando a decir también con el flight simulator que va a ir a 30 fps y bueno aquí sólo hay que recordarle a esta gente unas noticias que salieron hace muy poquito que parece que la prensa se ha olvidado mirar aquí es que esto parece parece incluso que es casi una imagen real y de repente aparece el coche no estamos en juego es in game y aparece el coche de repente y empiezan a jugar es que es impresionante lo digo de verdad y saber que este juego va a aterrizar este año el 9 de noviembre de 2021 pues que más mérito se le puede pedir a esta gente es que es una locura es una locura pero bueno modo rendimiento a 60 fps no está mal lo que se está olvidando esta gente lo tenemos por aquí lo tengo por aquí dejarme enseñarlo un momentito como estáis viendo en pantalla xbox excited excited by potential of fidelity fx super resolución increasing frame range and resolución esto fue una noticia que salió hace muy poquito de hecho yo la cubrí diciendo que hablaban de playstation incluso cuando no toca y es que esto viene a ser una tecnología vale que precisamente lo que hace es mejorar los juegos y esto como dije en aquel momento está pensado para juegos de nueva generación está pensado para el futuro todavía no es una tecnología que se haya implementado en xbox entonces esto viene de cara a los próximos juegos como puede ser forza horizon 5 como puede ser fly simulator como puede ser todo ese tipo de cosas entonces de cara a un futuro con esta cosa cuando esta tecnología esté asentada en la consola me vais a decir vosotros que no se podrá jugar en su momento a la máxima resolución en forza horizon 5 y aumentando la tasa de frames con esta tecnología de verdad de verdad esto es la prensa que se dedica a hacer noticias como dándote a de 9 mira 30 fps en los xbox pero sois imbéciles hace nada que habéis hablado vosotros mismos de una tecnología que está pensada precisamente para aumentar resolución y fps en los videojuegos de xbox es que de qué vais sois unos inútiles así luego vienen estos individuos estos iluminados de la vida a mi canal que no sabes distinguir si están llorando si se están riendo si se están cagando encima tú no sabes distinguir qué les pasa porque digo yo pero este mensaje este mensaje aquí viene forza horizon a 30 fps vale y que contando la tecnología que va a sacar microsoft a lo mejor te lo ponen a 120 en un futuro es que esta gente se ríe de unas cosas habla de unas cosas toman unas cosas como arma que dice esto pero tú lo has pensado bien pero tú lo has pensado bien mi niño tú lo has pensado bien lo que estás haciendo tú no te has dado cuenta que te estás riendo ahora de los 30 fps es del forza horizon 5 y que el día de mañana se puede duplicar o triplicar la tasa de frames con cierta tecnología que va a llegar a consolas de xbox pero de verdad me lo estáis diciendo en serio ojo y que luego salía mucha gente diciéndote no es que ahora no veo que la gente se queje del lastre que es intergeneracional que esto es un lastre intergeneracional pero vosotros estáis viendo las mismas imágenes que yo esto es impresionante es una locura esto es como se tiene que despedir a la generación pasada hay que agradecerle al equipo de playground games hay que agradecerle a xbox que quieran cerrar la generación de xbox one porque este juego tiene toda la pinta de ser uno de los grandes últimos títulos de xbox one ha adaptado a xbox one sin ciertas mejoras como contará en xbox series x series s pero yo cuento con que sea uno de los grandes últimos títulos exclusivos que tenga xbox one por esto de que habían dicho que durante dos años iban a mantener todavía pues lanzamientos exclusivos de la casa y todo esto nuevos modos han presentado para este forza horizon como estáis viendo este tema de poder crear tus propias pistas con los bolos tus pruebas es que esto es una locura este equipo está en plena forma estos son los mismos que están haciendo fable vale estos son los mismos que están haciendo fable este motor gráfico de hecho es el mismo que se usará el fable por lo tanto es que te deja con los dientes muy muy largos con ganas de saber más de fable lo importante lo interesante han presentado forza horizon 5 en este 3 ha reventado ha sido uno de los grandes grandes lanzamientos uno de los grandes una de las grandes presentaciones y yo alucino como lo recibe la prensa la prensa lo que empieza a hacer automáticamente como estamos viendo es hacer noticias dando a entender que va a 30 fps es sin hablarte en ningún momento del artículo que xbox va a contar con una tecnología que precisamente se especializa en mejorar la tasa de frames y la resolución de los videojuegos y es una tecnología pensada de cara al futuro no lo que hacen es decir este tipo de cosas para que luego vengan los iluminados con argumentos a estos a este tipo de vídeos por ejemplo impresionante yo alucino lo digo de verdad con el nivel de la prensa con el nivel de la gente que la prensa no hable que esta tecnología que va a llegar a xbox precisamente sea para mejorar estas cosas juegos que aún no se han sacado todo el potencial como puede ser forza horizon 5 por sacarlo en xbox one pues que cogen y llegan mejores tasas de resolución a mejores tasas de frames gracias a esta tecnología es así de sencillo pero bueno hay gente que no lo quiere ver así ponerme en los comentarios qué opináis vosotros sobre forza horizon 5 es impresionante las imágenes que se han visto del videojuego lo de bienvenidos a méxico me ha encantado donde se ha situado creo que va a ser un bombazo va a ser un acierto va a tener una comunidad tremenda ya tiene una comunidad tremenda pero al abrirse a que el juego sea directamente en méxico a que la comunidad latinoamericana pueda verse ahí un poco reflejada creo que va a ser muy muy bueno un gran acierto y creo que le va a gustar a todo el mundo aparte tiene una pinta los escenarios los mapas de ser un paisaje precioso yo ya le tengo ganas simplemente por la ambientación que tiene donde está ubicado y sabiendo que es forza siempre cumple un gran arcade de conducción de lo mejor que hay ahora mismo en conducción ni más ni menos ponerme los comentarios qué opináis vosotros sobre el videojuego qué os parece el tema de que la prensa lo único que haga es empezar a sacarle defectos en vez de ver lo alucinante que es el videojuego una verdadera pena y como siempre espero que os haya gustado el vídeo a todos muchísimas gracias y hasta la próxima